¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, efectivamente mucho calor de esos pronósticos que no me gusta que se estén cumpliendo porque ya tenemos una sensación térmica de 38 grados en este momento. Esto apenas empieza, casi al concluir esta semana laboral, la temperatura máxima en nuestra zona estará alcanzando 34, 35 grados y sí esperamos que la sensación térmica siga superando los valores que en este momento se registran en nuestra zona. Y todavía la otra. Audiotech, empresa líder en soluciones auditivas, ya está en Tampico. Si usted que nos está viendo tiene problemas para escuchar bien o conoce a alguien, vea la siguiente información. Evelyn Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, lunes estamos iniciando esta semana laboral, mucho calor en gran parte de la República Mexicana, ya les habíamos anticipado que se iban a estar registrando temperaturas bastante cálidas en gran parte de nuestro país debido a una onda de calor que va a estar afectando durante los próximos días la República Mexicana. Podemos apreciar en este momento en nuestra imagen esta formación de la tormenta tropical Alberto. Alberto, como tormenta subtropical, estuvo muy cercana a la península de Yucatán el viernes pasado, en este fin de semana comenzó a desplazarse hacia la Unión Americana y en este momento se localiza aproximadamente a 885 kilómetros de Cabo Catoche, Quintana Roo. Se está desplazando por la costa de los Estados Unidos, acercándose de forma importante a la Florida, dejando precipitaciones bastante fuertes que se van a seguir registrando por lo menos en el transcurso de estas próximas 24 a 48 horas en esta zona de la Unión Americana. No afecta en lo absoluto nuestro país, es el primer sistema que se forma previo al inicio de la temporada oficial de huracanes en lo que corresponde al Golfo de México, Mar Caribe y Atlántico. En nuestro país mucho calor, como les comentábamos, es el que se va a seguir registrando. Las flechas de color rojo nos indican las temperaturas bastante cálidas que se van a estar presentando en el transcurso de estos próximos días, incluso en algunas entidades de Guerrero, en Oaxaca, también se han estado presentando temperaturas de hasta 40 grados centígrados. Mismas condiciones de calor se esperan para la mesa norte de nuestro país, Sonora, Chihuahua, son las que más temperaturas cálidas han estado registrando con sensaciones térmicas de hasta 46 grados centígrados. Vamos a continuar con lo que corresponde al litoral del Golfo de México, baja probabilidad de precipitación en el transcurso de estos próximos días para nuestra zona y valores de temperatura que se van a seguir incrementando. Les habíamos estado comentando que ya casi al concluir esta semana laboral, la temperatura máxima en nuestra zona estaría oscilando entre 34 y 35 grados centígrados, sensaciones térmicas que posiblemente ya estén alcanzando hasta 40 grados. Vamos a ver las condiciones actuales. El termómetro reporta en este momento una temperatura de 32 grados, la sensación térmica ya es de 38 grados centígrados, humedad 59%, punto de rocío 23 grados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura y el puerto de Tampico permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se está registrando del este sureste a una velocidad de 18 kilómetros por hora y desde este fin de semana pasado hemos estado registrando presión atmosférica baja. Vamos a continuar con estas condiciones por lo menos hasta este próximo miércoles o jueves y a partir del viernes posiblemente la presión atmosférica comience a incrementarse, será de forma lenta pero tomen sus debidas precauciones. Presión atmosférica 1.009 milibares, este fin de semana registró hasta 1.005 milibares, lo saben, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. Excelente tarde para todos ustedes, los invito para que sigan a Noticieros Punto de Vista en sus redes sociales oficiales y por supuesto agradezco el patrocinio y mi vestuario a Cercos Boteca. Gracias. Segunda sección de pronóstico del tiempo, vamos a conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte del estado de Tamaulipas, a Nuevo Laredo 38 grados, mucho calor es el que se está registrando en este momento, mismo es la sensación térmica en Nuevo Laredo, Ciudad Victoria con 33 grados, sensación térmica de 37, Mante con 36, la sensación térmica es de 38, la zona sur de nuestro estado. Continuamos con una temperatura de 32 grados, sin embargo ya bajó un poquito la sensación térmica, en este momento ya se reporta en 36 grados centígrados, Rinos y Matamoros 36 y 35, sensaciones térmicas de 38 y 36 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días, esperamos mucho calor aquí en nuestra zona, les habíamos estado comentando que las sensaciones térmicas van a seguir superando los valores máximos de temperatura que sigue pronosticando el Servicio Meteorológico Nacional, bastante cálidas para estos próximos tres días. Mañana martes, condición de cielo mayormente soleado, temperatura máxima 32 grados, la mínima será de 26, probabilidad de precipitación 10%, se incrementa de forma ligera para este próximo jueves, sin embargo como quiera vamos a registrar una condición de cielo mayormente soleado. Este próximo miércoles 32 con 25 serán los valores de temperatura y a partir del jueves un incremento en la temperatura máxima, 33 grados se va a estar registrando principalmente en el transcurso de la tarde, mínima de 26 y ya les habíamos estado comentando, este próximo viernes, sábado lo más probable es que la temperatura máxima esté alcanzando hasta 35 grados, obviamente la sensación térmica podría estar registrándose de hasta 40 grados aquí en nuestra zona, hay que estar al pendiente, seguiremos informándoles lo que nos comente en sus boletines del Servicio Meteorológico Nacional, mientras tanto manténganse siempre informados en los noticieros de punto de vista aquí en Televisa del Golfo. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, excelente tarde para todos ustedes, soy Eulín Jiménez, hasta luego. ...calor aquí en nuestra zona, apenas están empezando estas temperaturas bastante... ...térmica de 36 grados, pero al concluir esta semana 34, 34... ...térmicas obviamente que van a estar alcanzando 40 grados. Bueno pues... ...sol y hidrátese mucho sobre todo. Gracias por su atención, recuerde que... ...un punto de vista, gracias, buenas tardes.